Amor Como ya veis contigo, como ya veis contigo, de algún mal que te interesa. Amor Inflora por mi suerte, mangos buenos y amantes, ojos de adormidero cuando está mi locura. Mirad que voy muy largo por las sendas distantes, por las sendas distantes de mi mala aventura. Amor Ya no podéis mirarme, ojos que aún me llaman, ya no puedo besarte, boca que fuiste a mí. Y no hay como olvidar nuestro papá. Y en el grito angustioso de una culpa. Amor 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 Amor